Pilar lleva 20 años su vida en la cresta de la ola, nunca mejor dicho. California es la cuna del sur y San Clemente la ciudad en la que ha echado raíces junto a su marido y sus dos hijos. Desde Bujaraloz casi se podría decir que ha cabalgado hasta Estados Unidos para fincarse en las tierras del sur de California. Hola, hola, déjame que bajo un momento de Coco y te saludo. Bueno, ya hemos llegado por aquí. Ya estás. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, que te cojamos montando a caballo. Sí, aquí estoy con Coco y esta es mi entrenadora Sara. Hola, Raquel. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Tenemos muchos ríos en inglés, tenemos muchos shows de huesos aquí, una buena comunidad de huesos. Nos encanta tener la comunidad de huesos en San Juan Capistrano. Es una de las más grandes en el mundo, en realidad. ¡Vamos, Coco! Es una zona famosa del mundo entero, San Juan Capistrano. Hay muchas competiciones y está la cultura esta. Yo creo que empezó por cómo está la tierra, por las grandes llanuras y las colinas que dan mucho de sí para los caballos. Si pudiera me compraría uno, pero es muchísimo trabajo, más que un hijo. Bueno, hemos venido hasta San Clemente para conocerte. ¿Cuántos años ibas aquí desde Bujaraloz? ¿Por qué? Ya llevo 20 años. Bueno, vine a aprender inglés. Aprendí inglés, pero conocí a mi marido. Y el amor ya te hizo quedarte. Y el amor, el amor... ¡Toma un coco! El amor, el amor nos hizo quedar. Bueno, ya ves, voy metiendo a Coco que ya está cansada. Está cansada, ya sí se ve. Ya sí se ve. Esto es San Juan Capistrano, que está al lado del pueblo donde vivo yo, que es San Clemente. Estamos al sur de Los Ángeles y el norte de San Diego. Estamos en una zona que es un poco especial porque todavía queda la zona de pueblo grande. Estás como muy a gusto aquí. Por aquí yo me siento muy bien. Aquí como en Bujaraloz. Es un poquito diferente de Bujaraloz, pero bueno, sí, hay cosas que te recuerdan la tierra un poco, sí. Casas bajas, con mucho ladrillo, todavía hay mucha influencia española. También India, de los indios indígenas. Estás como muy a gusto aquí. Por aquí yo me siento muy bien. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Pues está la misión de San Juan Capistrano. Es una de las 21 misiones que los padres franciscanos se crearon a lo largo de toda la costa de California. En tiempos cuando los españoles vivieron aquí a colonizar, se trajeron a los padres franciscanos, o los padres franciscanos, los seguían y lo que quisieron hacer es colonizar también a los indios indígenas y convertirlos en católicos. Aquí está lo que queda de la iglesia original. Hubo un terremoto y se cayó toda la cúpula y eso ya no se pudo recuperar. Pero bueno, esta misión fue la primera que produjo vino en California. Entonces se encontraron en las excavaciones las piscinas con terracota donde chafaban las uvas y almacenaban el vino que era sacramental. Pero vamos, el tamaño de la piscina era bastante grande, o sea que debían tener bastantes misas, no sé. Todavía quedan las cubas y algunas herramientas que se han ido encontrando en las excavaciones y tal, de cuando hacían el vino, de cuando hacían las cosas con hierro y tal, ¿no? Pero bueno, vino español... Eso te iba a decir, aquí no, no notarás un poco... Un cariñito, un no de cariñera, un no de somontano, no, aquí no te lo puedes dar, pero bueno, también no hace... Hay buenos vinos. Hay buenos vinos, hay buenos vinos. Entonces, bueno, si te parece, nos vamos ya a ver mi pueblo, San Clemente. Pues vamos ya para San Clemente. Venga, vámonos ya. Pues como tú ya sabes, San Clemente es uno de los pueblos más famosos del surf de California, ¿vale? Entonces, te he traído a una calle que es donde están todos los fabricantes de surf. Yo no soy surfista. ¿No? Pero si tenemos un poco de suerte, puede que podamos hablar con el dueño. Hi, Terry. How are you? Thank you so much for having us over. Why are they famous? Why everybody knows you? You know what? This is actually a real surf shop. And what has happened here is we actually make the surfboards from start to finish. Which is the best surfboard that you think is a surf? Actually, that would be about $1,500 for that. $1,500 la encargó la novia de Matthew McCannehill para una sesión de fotos a tener en la piscina. Muy bien. Vamos a ver dónde hace las tablas y cómo las hace. Okay, we have two rooms. This is where we glass them, but this is where they start over here. Esta ya la tiene hecha un poco, dice, por abajo, pero... Y esto es de corcho. Esto ya es un arte que se está perdiendo. Casi ya no queda gente que haga esto. Y él es uno de los pocos que te puede hacer lo que tú quieras en una tabla. Pues aquí es la zona más emblemática de la ciudad. Es la casa romántica, es la casa del señor que tuvo la brillante idea de urbanizar San Clemente, de convertirlo de monte en lo que ves ahora que es todo casitas y, bueno, lo curioso, lo que más me gusta a mí por lo que te he traído es porque, como ves, es el estilo español. Viva el cortijo, viva los arcos, las baldosas, bueno, las baldosas auténticas de Casa de la Abuela. Este tipo de casas es las que han llegado a mantener la línea en el resto de la ciudad. Se hizo esto y luego se urbanizaron más. Se urbanizaron todas siguiendo las mismas reglas arquitectónicas y todavía se preservan. Y está por ley estipulado que si compras una de estas casas, la fachada la tienes que mantener. Puedes cambiar el interior por la fachada, las tejas, todo se tiene que mantener. Esto es mi sitio favorito de la casa romántica. Estas vistas, vamos, las plantas, las mariposas, el jardín, esto es vida. Oye, ¿y ahora qué uso se le da a este lugar? Pues ahora la compré el ayuntamiento y es una casa cultural. Mi lugar favorito. Todo el mundo que viene de España le encanta esto. Ahora aprovechando, ¿qué dice esto de España? ¿Te lo enseño una cosa? Dime. ¿Que igual te suenan todos estos? Uy, sí, David, la bora que me la perdí. Qué guapos están todos, qué ilusión. Mis padres y mi hermana, sí, con David, muy bien. Los echo de menos. Sí. Sí, los echo mucho de menos. Es que son muchos años. Son muchos años, sí, son muchos años. Pero me va a entrar la llorera, voy a llorar, voy a llorar. Los echo mucho de menos, sí. Es lo único que tiene esto, que no está mi familia. Lo demás es perfecto. Bueno, pero vais, ¿no? Allí. Sí, sí, vamos a verlos. Pero bueno, una vez al año está un poquito, ¿no? Ya. Cuando estás trabajando y estás en el día a día, no te acuerdas de la distancia, no las sientes, ¿no? Ay, se me cae la lagrimilla. Pero, pues eso, en días especiales, ¿no? ¿Qué más te gustaría que puedas celebrar con tus padres y con tu hermana? Como hoy, por ejemplo, ¿no? Como irnos a comer todos juntos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos ahora, ya las fotos esas tan malas que hago, ahora lo vais a ver a nivel profesional, ¿no? Podéis ver cómo vivimos, cómo estamos y lo que es, perdéis un poquito, ¿no? Si queréis venir a vernos. Bueno, Raquel, mira, este es, digamos, el corazón de nuestra empresa. Nos dedicamos a la educación. Formamos a profesores con técnicas muy dinámicas para promover que los estudiantes aprendan de otra forma, más novedosa de la antigua de la profesora, siempre de pie y preguntando y tal. Y luego creamos todo tipo de libros y tenemos ayudas para que los profesores puedan emplear esas técnicas. Esto, por ejemplo, es para aprender español, ¿no? Entonces tienes cositas como, por ejemplo, que les vas a hacer que hagan un cuento en español. Pues la profesora les dice unas cositas, ¿no? Para que ellos tengan ideas de cómo formar el cuento. Por ejemplo, tiene que haber una chica y un chico, tienen que ir de viaje y al final se quedan sin dinero. Pues ahora, ahora a ver qué historia me hacéis. Bueno, pues Raquel, aquí está mi departamento. Es el departamento financiero y de contabilidad. Aquí mis otras compañeras, Jennifer, Mila y Michelle. Diana, habla también español. Diana. ¿De dónde eres? Pues yo soy nació de aquí, pero mi mamá es de Guatemala y mi papá es de México. Ah, mira, mira. Bueno, y aquí pues... Totalmente bilingüe. Sí, sí. Y aquí estaréis viendo entre las dos, ¿está bien? Sí, muy bien. Cuando ya el inglés no me funciona, puedo hablar tranquilamente en español. Entonces, bueno, pues aquí estoy de lunes a viernes llevando la contabilidad, haciendo auditorías de gastos. ¿Y cómo son un poco las condiciones laborales? En España siempre hemos tenido un mes de vacaciones, más todos estos puentes fantásticos. Aquí lo normal son dos semanas solamente de vacaciones al año. Veo que tienes un montón de postales y no puede faltar la de Zaragoza. Hombre, el primer de Zaragoza, claro. Pues esto, nada, que siempre me ha gustado mucho viajar y tal. Y bueno, algunas son de donde he estado yo y otras de amigos que han viajado y me las mandan por correo. Oye, una vez conocido tu trabajo, ahora seguimos conociendo San Clemente. Perfecto, vámonos. Y ahora ya hemos llegado a lo que sería tu barrio, ¿no? Sí. Aquí en San Clemente. Es el rancho San Clemente. Las casas son cookie cutter porque son como plantilla de galleta, ¿eh? Es el cookie cutter, lo que corta es la galleta, ¿no? Pues entonces son todo... Totalmente. Son todo iguales, tac, tac, y las van sacando. La vivienda, qué precio ronda por esta zona. Al millón de dólares cada casa. En San Clemente no puedes encontrar nada por menos de 800.000 dólares. Bueno, ¿y cuál es tu casa? Pues esta. Bienvenidas. ¡Qué luz! Sí, es la que más nos llamó la atención, las ventanas. ¿Está tu familia por aquí? Sí, estarán por aquí. Aquí está el miembro más joven de la familia. ¡Hola! Lucy. Lucy. Hello. Hola. Bien. So, Greg, esta es Raquel. Raquel, mi marido Gregorio. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Tú eres americano? Sí. ¿De aquí? Sí. De el sur de California. ¿Y cómo os conociste? Pues en Reno. La primera persona que conocí, sí. Salimos con unas amigas que acabo de conocer y el primer día que salimos nos conocimos en un bar. Oye, Pili, y me cuento de una cosa. Ahí en el altar tenemos... Hombre, nuestra Virgen del Pilar. Regalo de boda, ¿vale? De las amigas y de algunos familiares. Realmente tengo dos o tres, pero bueno, esta es la que tengo aquí, que es la más grande. Pues la tenemos aquí que, oye, que nos eche una mano, ¿no? Para que vaya todo bien. Vamos a empezar a cocinar un poquito, si te parece, ¿vale? Porque le he dicho a Raquel que la vamos a llevar a la playa, donde vamos nosotros siempre. Y te vamos a llevar a hacer una barbacoa. ¿Tú has estado en España? Sí, me gusta España, pero el viaje es muy difícil. A mis niños les gusta mucho, mucho. Por cierto, atención, que no os he dicho nada. Madalena es de Bujaralot. Me mandan de vez en cuando cositas de casa para que no me añore. ¿Es buena, Raquel? ¿Dónde están los niños? Fuera. Bueno, pues están mis hijos afuera. Si queréis, salimos un momento y nos los presento. Estos son nuestros hijos. Ella se llama Sofía y él se llama Cohen. ¿Habláis español? Sí. Un poco. Los dos están pasados por el manto de la Virgen del Pilar. O sea, los dos están bendecidos. Algo les queda. ¿Qué es lo que más os gusta de viajar a España? Me gusta conducir el tractor con mi abuelo. No me gusta la comida de ella. Chicos, ¿y ahora qué estabais jugando? ¿Eso qué es? Es lacrosse. Este es un raquete y tenemos una pelota que tiramos. Este juego en la costa oeste es bastante nuevo porque aquí lo más normal es que sean todos, o futbolistas o de béisbol. Bueno, Raquel, venga, ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Esto es T-Street, que como ves la calle se llama Cristóbal, pero le llamamos T-Street de T. T-Street. Sí, porque la calle hace así y es calle de T. Estas ellas le llaman la atención a mis amigas cuando vienen de España porque llevan bolsillos. Y dicen que allí no vemos con bolsillos. Este es nuestro lugar favorito. Siempre venimos aquí y siempre traímos a todos los amigos aquí a que vean la playa. Ya ves, aquí estamos en el Pacífico. Como ves hay bastante oleaje. Están ya todos los surfistas preparados. San Clemente es famoso por las corrientes que hacen que siempre haya olas y entonces es un sitio muy famoso de surfistas profesionales. Hay muchas veces que estamos viendo surfistas de Australia y tal, que los ves en la tele. Incluso San Clemente tiene tres hermanos que son muy famosos, los judaoscas, que están entre los 40 primeros del mundo. Hemos tenido también tiburones estos últimos dos veranos. Ha habido alerta de tiburón y entonces ponen señales por todas partes de que no te puedes bañar porque ha habido tiburones que se han visto grandes. La primera vez que vine al Pacífico, vi la playa y yo, uy, pero si esto es como alicante. Toqué el agua y salí corriendo porque estaba helada. Fresca, ¿no? Fresca. ¿Esto para la circulación? Muy fenomenal, fenomenal. Yo creo que ya están. Las hamburguesas ya nos están esperando con el plato preparado. A ver, un plato más. Me ha quedado muy bien, Greg. Gracias. Lo que nos encanta de vivir aquí es que esto es la vida normal. Traemos la barbacoa, hacemos salchichas o hamburguesas. Esto es nuestro menú. Pero nos encanta sentarnos y ver la apuesta de eso. ¿Aragón para cuándo? Bueno, pues si Dios quiere, Buhara. Lo deciremos este verano, como vamos todos los veranos, a ver a la familia y a los amigos. Vamos a mandar a Aragones, familia y amigos. Un fuerte abrazo desde aquí, un beso y hasta pronto. Bueno, despedámonos. Adiós. Adiós. We'll all be planning out a room.